de la variante Delta a Uruguay, una variante, una cepa que se originó en India, que ya está presente en varios países del mundo y que en algunos, como por ejemplo en Reino Unido ya es la predominante, ya está en nuestra región también, se detectó en Brasil, en Argentina, en Chile. Y bueno, pero lo importante es que también lo que decíamos hace un rato, desde hace varios días acá en Uruguay, la cantidad de personas ingresadas a los CTI a causa del COVID-19 viene en una clara disminución, una tendencia a la baja, como también el número de contagios y afortunadamente también el número de fallecidos, aunque sigue siendo un número alto diario, el de las muertes en nuestro país y todas las muertes son terribles. Por otro lado, también se constató el aumento de pacientes menores de 65 años y de personas con otras dolencias a los centros de terapia intensiva. ¿Cuáles son las perspectivas para las próximas semanas? Vamos a hablar de todo esto con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva de la Sumi, Julio Pontet, que nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Bienvenido, Pontet, una vez más. Gracias por acompañarnos. Buen día. Hola, buenos días para todos. Gracias a ustedes. Un placer. Pontet, quiero comenzar preguntándole por la situación actual. ¿Cómo evalúa este descenso que se viene notando desde hace ya algunas semanas en los contagios? En los casos activos se ha visto una clara baja en nuestro país. También, como mencionaba recién, de las muertes y de los ingresos a CTI por casos de COVID-19, que también ha generado que se note un ingreso por otras dolencias. ¿Cómo evalúa toda esta situación? ¿A qué se atribuye? ¿Tiene que ver directamente con la vacunación? ¿Hay otros factores? ¿Cómo lo están evaluando ustedes? Bueno, sí. Primero, la caída en la cantidad de camas ocupadas por COVID en el mes de junio ha sido notoria y realmente muy importante. Nos estamos acercando a 200 camas menos ocupadas en relación al 2 de junio específicamente, y eso es un valor muy importante para lo que es la magnitud de capacidad asistencial del tercer nivel en nuestro país. Estamos hablando de que históricamente teníamos 600, 650 camas. En la pandemia hubo una expansión a un poco más de 1.000 y hubo una bajada de 200 en menos de un mes, ahora en junio. Las causas de esto realmente no hay otra explicación que no sea la vacunación y era algo bastante previsible cuando uno ve la experiencia de otros países donde cuando estaban llegando, lo demostró bien Israel, cuando estaban acercándose al 40% de la vacunación en la población, los ingresos por formas graves de COVID pasaron a bajar estrepitosamente, ¿no? Estamos justamente viendo la placa de la Sumi sobre los ingresos a CTI, las internaciones por otras patologías que mantienen, según lo publicaba en Twitter la Asociación Uruguaya de Medicina Intensiva, la tendencia observada superando las internaciones por COVID-19. ¿Esta es la realidad ahora que se está viviendo? Sí, va a haber un progresivo, y eso es una buena noticia, va a haber un progresivo viraje en la asistencia hacia pacientes no COVID, que eso va a tender a colmar necesidades asistenciales que siguen presentes en enfermedades que no dependen del COVID, ¿no? Enfermedades, algunas postergadas, incluyendo enfermedades quirúrgicas, y la idea es que cada unidad de a poco va modificando su estructura y su forma de trabajo a recuperar las áreas no COVID que fueron desplazadas y de alguna manera postergadas por la pandemia en mes de abril y mayo, ¿no? Pero apenas empezó a bajar la cantidad de internados por COVID en CTI, empezó a subir la otra gráfica de internados no COVID. ¿A qué se debió que tan rápidamente estuviera esa correlación inversa? Bueno, hay un par de factores, no hay un factor solo. Primero, el factor invierno juega porque estamos viendo algunas infecciones respiratorias que no son por COVID, tanto de otros virus como bacterianas, como se ven en los inviernos. No hemos visto mucho de influenza, pero nos preocupa que nos vacunemos todos contra la gripe para que esto no sea un factor que realmente empuje hacia arriba en la ocupación de camas, como otro virus que vamos a tener. Y luego está en el efecto de patologías que de alguna manera de a poco se iban postergando y ahora se están empezando a coordinar algunas cirugías complejas que requerían una labor multidisciplinaria. Yo en el lugar donde trabajo, por ejemplo, este jueves va a haber una mega cirugía de 12 horas que antes, en el mes de mayo, directamente se había postergado. Para ponerle un ejemplo concreto, ¿no? Entonces ahora estábamos haciendo un Ateneo para multidisciplinario para ver todos los aspectos de que esa cirugía sea planificada porque se va todo el día. Y varios equipos quirúrgicos y después una recuperación postoperatoria en CTI. Esa cama no la teníamos disponible. Estoy dando un ejemplo gráfico, pero... Claro, sí. Esa cama no podíamos prometerla en el mes de mayo. ¿Y la persona podía esperar esa operación? Había, en realidad, las cirugías oncológicas no se demoraban demasiado y siempre se trataron de operar, se urgentizaron, pero no eran las condiciones ideales. Eso es innegable y se trataban siempre de hacer las cirugías oncológicas. Lo que pasa es que todo lo que se podía esperar y pulir, digamos, en la preparación preoperatoria hasta buscar un mejor momento, se hacía. Han quedado pendientes unas cuantas miles de cirugías de las no urgentes. ¿Tienen evaluado, estudiado o empezado a hacer algún cronograma de cuánto tiempo puede llevar ponerse al día con esto y operar a todas las personas que quedaron para atrás? Nosotros particularmente no, porque no nos compete, pero sí lo hemos escuchado de los colegas cirujanos que puede llevar unos meses la recuperación de esas postergaciones. Para el CTI quizás no lleve mucho, porque la mayoría de las cirugías postergadas no necesitan un CTI en el postoperatorio. Perdón, pero me quedó la duda. ¿La cirugía esta de 12 horas era una cirugía oncológica? Sí, 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 sí. Así que se postergó y no era lo mejor postergarlo, digamos. Sí, en realidad se postergó unos días, ¿no? No es una cirugía de esas que la evolución cambia dramáticamente porque se demoró meses, ¿no? Pontete, usted ha mencionado también el tema de la baja en las edades de ingreso a CTI por el tema de la vacunación directamente vinculada a los casos de COVID-19. Vuelvo a ese tema. Esto, ¿cómo se prevé pueda seguir? Porque ahora que la vacunación también se ha extendido a sectores más jóvenes de la población, lo que se notó en un comienzo fue que bajaba la edad de internación. Ahora esto puede también seguir cubriendo a otros sectores para que directamente los casos disminuzcan en todas las franjas etarias. Sí, la idea es que la edad media de ingreso a CTI no creemos que siga bajando porque ahora la cobertura de la inmunización se ha extendido a todas las edades. y eso es una, obviamente, que es favorable, no solamente en que no creo que veamos el perfil de pacientes que vamos a ver, va a cambiar en el sentido de que ya no vamos a ver edades o grupos etarios desprotegidos, sino que la condición de ingreso va a ser más bien por las comorbilidades que acompañan al paciente, es decir, enfermedades crónicas previas que lo vuelven al paciente frágil y que determinan esa condición de hacer un COVID grave incluso a pesar de estar vacunado. Pero no va a ser ya un tema de que entra el grupo etario que no está cubierto por la vacuna. ¿Cómo está el personal de salud de los CTI, los médicos, los enfermeros? ¿Con esta baja han logrado estar un poco más aliviados de ese estrés tan intenso que padecieron en los meses anteriores? ¿O todavía sigue dura la cosa? El tema es que si tú miras la cantidad, yo te diría que todavía sigue duro en el sentido de que la carga total de trabajo no ha tenido todavía un descenso tan notorio porque si tú miras la cantidad total de camas, seguimos estando con un valor de ocupación total que está en rangos históricos, ¿no? Claro. Nosotros en la época... Lo que cambió es un poco el balance de pacientes COVID y no COVID. Sí, hace poco cruzamos, volvimos a cruzar a que hoy en día tenemos un poquito más de pacientes no COVID que pacientes COVID. Pero si mira el total de camas ocupadas, está por encima del nivel histórico que tuvimos en la época prepandemia aún. Ahora, de todos modos seguimos por debajo de los niveles que teníamos antes de la pandemia respecto a los pacientes no COVID, ¿no? Usted hablaba de que había entre 600 y 650 camas antes del inicio de la pandemia, que estaban ocupadas en general el 60%, o sea, en el entorno de 400 camas ocupadas antes de la llegada del COVID. Hoy estamos en el entorno de las 300 no COVID. Esas 100 personas en promedio que estarían faltando, ¿a qué se deben? ¿Por qué no están hoy en CTI cuando lo usual era que estuvieran? Bueno, en realidad la posibilidad... Lo que pasa es que hay un desplazamiento en las patologías, ¿no? Pero en realidad no hay en este momento limitaciones para que un paciente que necesite ingresar a CTI lo haga. De hecho, todas las unidades salimos de esa fase de focos de saturación que supimos tener y hoy en día seguimos con un nivel de camas elevado, pero también es cierto que tenemos una capacitancia del sistema que también es histórica, porque nunca habíamos tenido más de 700 camas y ahora tenemos más de 1.000. Entonces, a expensas sí de esa exigencia, y le diría sobreexigencia, de los recursos humanos que se ha realizado y redistribución de recursos humanos, porque todavía hay personal en CTI trabajando que antes de la pandemia nunca lo había hecho. Pontet, lo llevo a otro tema, pero que tiene que ver con la pandemia. Usted ha dicho en las últimas horas que no le parece adecuado en este momento el tema de la reapertura de algunas actividades como los espectáculos públicos que fue anunciado la semana pasada por el gobierno, que ahora el 5 de julio comienza a esta reapertura, recién hablábamos de esto. ¿Le parece que no es el momento ideal, que es muy riesgoso, que la situación no está el todo contenida para seguir adelante con este tipo de iniciativas? En realidad, opinar sobre políticas de Estado a mí no me corresponde, pero todos los factores que puedan aumentar la transmisión comunitaria viral van en contra de la reducción de los casos. Eso es un evento biológico. También es cierto que el número de casos viene bajando a pesar de que los índices de movilidad han aumentado con respecto al mes de abril. Entonces, también es cierto que esa carrera entre los factores que contribuyen a la transmisión viral y la vacunación, ahora la está ganando la vacunación. Eso es un hecho. Claro, pero si se genera una mayor movilidad o una mayor situación de concentración de personas, ¿puede, en todo caso, volver a ganar el tema de los contagios a la vacunación como pasaba antes? Bueno, fíjense que los lugares... Nosotros creo que tenemos que aprender de las experiencias de otros países que se han adelantado en lo bueno y en lo malo. Los países que han expandido su capacidad de transmisión comunitaria viral demasiado rápido han tenido rebrotes. Eso es un riesgo que se corre. Ponte tú una duda que me quedaba a propósito de lo que está ocurriendo con los pacientes COVID que actualmente están en cuidados intensivos. Usted decía en una entrevista ayer que le hacían en El Espectador que estaban aumentando los tiempos de estadía de los pacientes COVID en CTI. ¿Eso a qué se debe? Una de las razones es que, puede sonar un poco trágico decirlo, pero una de las razones es que siendo más jóvenes los pacientes resisten más, aún los que después van a morir. Entonces, tanto mejorando en su gravedad, resistiendo y saliendo vivos o no, los pacientes van a tener una capacidad de, digamos, de luchar contra la enfermedad viral es más importante que un paciente que termina en una resolución en pocos días por ser más frágil, ¿no? Entonces, el paciente más joven termina, paradójicamente, teniendo más tiempo de internación en CTI. Muchas veces porque va a salir con vida, ¿no? ¿Las vacunas han demostrado tener mayor eficacia en algún tipo de comorbilidad en particular de los pacientes que terminan ingresando a CTI? No le entendí mucho la pregunta. Si las vacunas han demostrado tener más eficacia en determinado tipo de comorbilidades de los pacientes que terminan ingresando a CTI, de las distintas comorbilidades que eventualmente suponían un riesgo para los pacientes COVID, si las vacunas han logrado ser más efectivas con algunas para reducir las muertes que con otras. En realidad eso no está bien determinado. Está claro que si el paciente ya tiene un compromiso de la inmunidad bien definido previamente, por ejemplo, tomaba inmunosupresores y su capacidad de desarrollar anticuerpos puede estar limitada. O sea, el efecto biológico de la vacuna puede ser un efecto limitado. Pero de todos modos, aún con eso está demostrado que esos pacientes se ven favorecidos de vacunarse. ¿Y hoy cómo está, perdón, Paula, el ingreso de pacientes vacunados y no vacunados a CTI? Siempre hay una enorme mayoría de pacientes que son no vacunados. Hay que acordarse igual que siempre está la pregunta de si la gente piensa que si el paciente está vacunado va a ser más leve y va a ingresar a CTI más leve. Pero el hecho de que nosotros tenemos un sesgo en la elección del que ingresa, porque si tienen COVID leve directamente no ingresa a CTI. Entonces, los que ingresan a CTI son pacientes graves por definición, si no, no lo harían. Y en esas características el perfil no ha cambiado demasiado, salvo en la convicción que uno tiene, pero eso ya es subjetivo, de que vemos pacientes que en abril con el mismo perfil los veíamos morir y que ahora los vemos aguantar y salir bien porque están vacunados. Eso es una convicción porque hemos visto pacientes ancianos que pasan por una forma moderada de COVID y que andan bien con un soporte respiratorio no invasivo. Y uno tiene la convicción de que ese paciente no hubiera resistido si no se hubiera vacunado, ¿no? Hablando de los pacientes graves, hace algunos días el Ministro Salinas informaba esta posibilidad o esta intención del Gobierno de financiar a través del fondo COVID el medicamento tocilizumab para pacientes justamente graves. ¿Cuál es la posición de la SUMI, si es que existe, o la suya personal sobre el uso de este medicamento? Sí, el tocilizumab es un tratamiento biológico que viene a sumar un recurso adicional a los recursos terapéuticos que ya tenemos en el estándar de cuidados. El tema del tocilizumab es que tiene, o sea, lo bueno que es, lo bueno es con esas medidas lograr la equidad del recurso, ¿no? Que la limitante al acceso de este recurso no sea el dinero del bolsillo del usuario. Claro. Eso es una muy buena noticia. Lo que no es, para festejar tanto, es el que no hay que hacer es generar la ilusión de que esta droga viene a salvarnos de la pandemia o es una droga mágica porque no es así. Es un recurso más que además es útil para un determinado subgrupo de pacientes. Entonces, aproximadamente en los países de primer mundo y donde el acceso al tocilizumab no fue un gran problema, lo usaron en un 15% de los pacientes. Por ejemplo, Israel en su tercera ola lo usó en el 14% de los pacientes que ingresaron a CTI. Es decir, tiene determinadas indicaciones, no es para todo el mundo, y son indicaciones técnicas. Y ahora, por suerte, también vamos a decir que si no se hace un paciente, no es porque es caro, sino porque no estaba indicado. Y eso para nosotros es fundamental. Las indicaciones son muy específicas y tiene que haber un compromiso en el oxígeno, tiene que haber un fenotipo inflamatorio rápidamente progresivo. Y entonces, es muy poco el beneficio si el paciente ya lleva más de 3 o 4 días en CTI, o si el paciente lleva más de 10 días de haber empezado con los síntomas. Hay un timing, un momento apropiado para su uso. Bien. Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable, como siempre. A las órdenes. Gracias a ustedes. Que tenga buena jornada. Gracias, buen día. Chau, chau. Bueno, vamos a ir a la primera pausa del programa.